¡Avante la invasión de los mosquitos! Te voy a explicar, no quería empezar ¡Dale! ¡Dale! Te voy a explicar, hasta aquí los voy a matar En realidad con una rima yo se la puedo acotar Estos se creen que tienen hip-hop Con tantos gigantes que tumbó me tendrían que llamar el Shack Soy el cazador, pero esperá que mi rima no se alcanza Soy el cazador o el cazador de confianza Yo soy el cazador y mi presa es la ignorancia Pero en realidad, fíjate que tengo sed de sangre y eso no me sacia Pero que me querés ganar sabiendo que yo con vos no me cago El mago no sabe de magia Solo es tu cojo, pero yo te educo el que se convierta en tu desgracia Sabiendo me querés ganar, fíjate esto te van a pegar más que la patilla de farmacia Y por eso que sueno brusco Y voy a demostrarte que dame una pista que ahora te asusto Y no soy un fantasma pa' ser un cuco Depresa la ignorancia, espero que no te mueras con lo justo Por Kobe se siente campeón Y puedo demostrarte que claro que es perfecto Los bandates de Bizarreo a Héctor Yo rapeo inteligente y no pe que manejo los dos conceptos Ves como el Kobe te tiene Y voy a demostrarte que este guacho desespera Y a palo te rompes fronteras Pobre Magneto, lo tengo encerrado en una cárcel de madera El Kobe se siente genial Hace rato que este pibe está batallando a real Muy bien, hijo de puta lo logramos Ponos tos ya, los gigantes a la huella la dejamos Los mosquitos son, polo Los mosquitos son, polo Estaba re cargoso Voy a demostrarte que con la pista te fusilo Dame, dame un arma, una pista y te aniquilo Ganaron 360, Rudy también Viste que su destino era seguir nuestro camino Muy bien, macho, no te odio Pero bueno, voy a demostrarte que eso es un microbio Vos te la pensó Héctor no la ganó Sigo siendo primero, Ernest y bienvenido al podio Viste como la rapeó Espero, mi hermano, que también la repercuso Diré dos minutazos Hacelo también Y no te digo la ironía del último minuto Porque no me sirve ese carnal Que vengas a feitearla Que vos sos real Que vengas a decirme que sabes ganar Pero ante los penales, putito, lo vas a cerrar Miren, miren En 3, 2, 1 Viste que me hablas de coco Pero me parece, se cree experto En realidad me parece que vos quedas muerto No sale de tu coco, me hablas del coco Imagínate que encima mentalidad queda el cuerpo Que me querés ganar En realidad me parece que te empeora Solo te deteriora Si, vos caminaste antes Muchos que inventan las cosas Nosotros somos las que las mejoran En serio, ¿qué vas a decir? Vos no sabes fluir Sabes muy bien que te quedas en chanto De una caja de madera me desespera Me desespera que se desesperen tanto En serio, me querés ganar Sabiendo que en realidad vos sos un pajero Te digo porque yo soy rapero Y de negro me dejan en una jaula y a un gallinero ¡Aplausos! Gracias, ha realm 3000 Réplica Réplica Gol ¡Quieru agua! Mira agua Oh, buena 있aren ¡Nuele chaval! ¡Ay! 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 Chicos! 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 Oh no soes lo que la gente vez, no soes el Mercedes, dame una pista este fusilo, dame una pista y te enseñe. Pero sabe que yo soy el maestro el experto pero vos sos el que no aprende. Yo que no aprendo dame una pista y te enseñe esto diferente dame una pista y te encontre. Imaginate puta esto no es maléfico en tu mundo de piedra moriste que épico. pero que tenes en tu cabeza en realidad se nota que este no piensa que tenes en tu cabeza que en realidad vas a amar el rompecabezas solo por tener una sola pieza no tengo una sola pieza pero escucho todos sus temas y voy a demostrarte mi hermano que no sos interesante barriaste a mi cabeza ese es tu problema presa de ignorancia y pecaste de ignorante pero vos no te crees veloz en realidad esto no es diablo contra Dios se te acaba la voz no seas ignorante y no me interesa lo que te interese a vos obviamente porque come claro que tiene el honor vos ya te quedaste guacho que mal sabor eso te falta en el 4x4 esto es la camioneta no me sirvió tu Ford pero este no se la planta no se la aguanta no era el mal sabor el mal sabor tenía tu garganta si te tragaste rima más que nada te tragaste mi serpina la arrepentió pero bueno yo tiro rima cierta dale esta el cujo acaba de tocar la puerta hace rato el comer tiene experta tengo mal sabor pero mi boca ya no está desierta si usted no tiene leve toca la puerta toca el chimbre pero no cobre porque no puede tiempo tiempo jurado 3, 2, 1 gana COVID un aplauso para él el chivacho te quiere gracias 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 gracias